Muy buenas tardes para todos, feliz lunes, bienvenidos a Zoom de Noticias. Comenzamos en breve a viajar por el mundo con ustedes. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jim? Un gusto saludarte, buen comienzo de semana para todos. Simplemente avances de los temas que vamos a desarrollar en instantes, nada más. Se realizó un torneo de deporte electrónico en Suecia y les vamos a contar que tuvo récords de audiencia. Además, vamos a hablar de una nueva línea de ropa que se está presentando en China, ropa sostenible. Y hablando de ropa, se subastó también el último traje que utilizó la cantante Amy Whitehouse en un concierto y les contamos que valió 16 veces más que su valor inicial. Estos temas y muchos más a la vuelta de la pausa. Hacemos una breve pausa, pero antes los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Zoom de Noticias 4. Allí, como ven, publicamos los contenidos de cada día, algunas fotos y, por supuesto, le damos todos sus mensajes y comentarios. Zoom de Noticias 4 en Instagram. Hacemos una tanda y ya venimos, Santi. Quédense allí, hay más historias para compartir. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Seguimos con más Zoom de Noticias en la pantalla del 4. Gracias por estar del otro lado. Ya comenzamos a recorrer el mundo, pero antes... ¿Qué está pasando en nuestro país? Las noticias hoy tienen un enfoque diferente. El tocayo, Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? Jiménez, un placer estar nuevamente aquí por Zoom Internacional. Por supuesto que hay mucha información para compartir con todos ustedes en nuestra edición central de Telenoche. Comenzamos hablando de una de las noticias que va a marcar esta jornada, que es la denuncia penal que presentó Antel, las actuales autoridades de Antel, por presuntas irregularidades cometidas en la construcción del Antel Arena. Ustedes recordarán que hubo dos auditorías que elaboraron y que mandaron pedir las autoridades actuales, un informe de JUTEP. Allí se habla, en todos estos documentos, de presuntos hechos delictivos. Y eso fue lo que esta tarde las autoridades de Antel presentaron ante Fiscalía. Atención, porque hablaron las autoridades de Frente Amplistas, ¿no? Las representantes de Frente Amplistas también de Antel. Y hoy vamos a tener todos los detalles sobre lo que fue la presentación de esta denuncia penal. Otro de los temas de la jornada tiene que ver con este lamentable episodio ocurrido en el departamento de Rivera. Se investiga un homicidio ocurrido en ese departamento. Una mujer de 24 años fue ejecutada de varios disparos. Los hechos pasaron el fin de semana. A esta mujer la matan el sábado en la noche. Estuvo internada durante todo el domingo y anoche falleció. Es un episodio que generó mucha conmoción en la zona. Reiteramos, varios disparos. Se habla de dos personas que llegaron en moto al lugar y que la ejecutan a esta persona. Está la policía de ese departamento investigando estos episodios. Vamos a tener una ampliación con Alicia de León desde Rivera. Violencia en el fútbol del interior. Lamentables episodios ocurridos este fin de semana. Hubo dos situaciones. Una en Florida, otra en La Valleja. Allí en Florida, en el partido de Libertad de Carinlones, contra Quilmes de Florida. Bueno, están viendo las imágenes, ¿no? Detenidos, heridos. Se habla incluso hasta de un policía que resultó herido durante este episodio. Algunas personas quedaron emplazadas. La policía debió intervenir. Lamentables episodios. Después, en la noche de ayer, se sumó lo que pasó en La Valleja. La Valleja contra Juanicó. Bueno, allá también hubo incluso una amenaza de bomba. Tenemos un completo informe sobre estos episodios, porque la fiscalía y la policía, en el caso de Florida, están investigando intensamente lo que ocurrió en estos dos lugares, porque las imágenes, bueno, muestran, evidentemente, lo que fue estos episodios de violencia. Cambiando de tema, atención. Hay conflicto en la industria láctea. Y Conaprole está advirtiendo que el próximo fin de semana podría haber desabastecimiento de algunos productos a raíz del paro que anunciaron los trabajadores, que va a ser el próximo viernes. Hay allí una situación de desencuentro en el marco de los consejos de salario. Los funcionarios hablan de pérdida del salario real. Bueno, Conaprole dice que no se cumplieron los convenios y que, bueno, no se llegó a un acuerdo. Los funcionarios advierten que el próximo viernes van a ser paros en algunos turnos. Se habla de trabajo de reglamento, paro de dos horas por turno. Lo cierto es que Conaprole está diciendo, atención, porque esto puede generar algún tipo de desabastecimiento. El paro va a ser el viernes y eso puede tener algunas consecuencias negativas para la distribución de diferentes productos, sobre todo previendo para el fin de semana. A nivel internacional, una de las noticias destacadas tiene que ver, por supuesto, con lo que ocurrió en Nicaragua. Por cuarta vez consecutiva, el presidente Daniel Ortega llega nuevamente al mandato y hay fuertes críticas a nivel internacional por lo que ocurrió. La comunidad internacional, allí incluimos a la Unión Europea, Estados Unidos, Uruguay, que emitió un comunicado en esta tarde, están cuestionando este proceso electoral. Se dice, claro, la mayoría de los candidatos que podían competir a Ortega están presos, están detenidos y que, bueno, se cuestiona justamente por eso del proceso electoral. Tenemos un completo informe sobre esto que sucedió justamente en Nicaragua. Y antes de despedirnos y cerrar este resumen de noticias aquí en Flash, bueno, por supuesto, tenemos Impulso Telenoche. Los queremos invitar especialmente a que estén con nosotros hoy en el lanzamiento de lo que va a ser Impulso Telenoche. Hoy vamos a contarles cuál va a ser esta primera campaña. Y ustedes están viendo allí en imágenes lo que va a ser la gran jornada de donación de sangre a la que ya les estamos invitando, que se anoten y que puedan venir mañana aquí a Canal 4 para donar sangre. Historias, relatos, testimonios, todo lo que ustedes quieran van a tener sobre lo que es la donación de sangre. Este es el primer Impulso Telenoche que vamos a tener para desarrollar, para presentárselos hoy y, por supuesto, que les decíamos para que mañana puedan pasar por aquí, por Canal 4, a donar sangre. Como ven, hay mucha información para compartir con ustedes. Ahora siguen con Jime y con Santi. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza, con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. ¡Bienvenido a casa! Le agradecemos a Santiago por este adelanto y ahora sí comenzamos con las noticias del mundo. Hoy vamos a hablar de una historia muy especial. Con el fin de visibilizar la enfermedad de su madre, un atleta obtuvo el récord Guinness en una maratón empujando una silla de ruedas. Se han recorrido nada más y nada menos que 42 kilómetros. Veamos esta historia. El atleta Eric Domingo ha batido en Barcelona el récord Guinness de maratón empujando una silla de ruedas. En concreto, la de su madre, Silvia, que sufre esclerosis múltiple desde hace más de 20 años. Domingo y su madre han realizado los 42 kilómetros de recorrido de la Zurich Maratón de Barcelona en 2 horas 53 minutos y 28 segundos, superando así el anterior récord. Pero no se trata únicamente de una gesta deportiva. Eric ha querido con este reto visibilizar la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, neurodegenerativa y sin cura. Madre e hijo se mostraban satisfechos y exultantes por haberlo logrado. Gracias. De verdad a todo el mundo. Ha sido increíble. Se lo prometí. Por mi madre, por la esclerosis múltiple y por todo el mundo. Ha sido de verdad... Es que no tengo palos, aún no me lo creo. Y simplemente gracias porque esto es vida. O sea, tenemos que vivir, tenemos que pelear. Y yo no le puedo decir nada más que gracias. Hemos luchado por ello. En Sevilla casi lo conseguimos. Y por un traspié. Pero lo hemos conseguido. Es lo más bonito que me ha pasado. A pesar del 21 años que tengo la enfermedad. Esto es lo que me da mucha vida. Domingo ha puesto en marcha además una campaña en la plataforma migranodearena.org para recaudar fondos destinados a la Fundación Esclerosis Múltiple para mejorar la calidad de vida de los enfermos. El deportista empezó a correr por la esclerosis en el año 2016 y desde entonces ha participado en multitud de carreras con esta misión concienciadora. Y ahora una recomendación de Acompaña. Si tenés que estar internado, pensalo bien. Un acompañante que conozca tu historia clínica y además que tenga un servicio de presencia permanente solo te lo brinda Acompaña. Así es, porque en Acompaña todos sus acompañantes son enfermeros titulados y hacen un seguimiento de tu historia clínica para tu tranquilidad y la de tu familia. Te lo recomendamos de corazón. Mirá. El cariño se demuestra de muchas formas. Mirá esta. La historia clínica supervisada es una tranquilidad para la familia y el paciente. Y en servicios de compañía solo lo brinda Acompaña. La diferencia está aquí. Llama ahora. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Seguimos recorriendo el mundo y es momento de irnos hasta Barcelona porque les contamos que el 8 de diciembre se iluminará la torre de la Virgen María en la Sagrada Familia. Tiene 138 metros de altura y es la segunda más alta de la ciudad. Enfermeros que te cuidan. Tiene 138 metros de altura. Tiene 248 metros de altura y es la enfermedad. Tiene 15 800 metros de altura y es la segunda más alta de la ciudad. Tiene 158 metros de altura. Tiene 159 metros de altura. La carga y es la segunda más alta de la ciudad. Tiene 159 metros de altura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Objetos y esculturas mayas fueron devueltos a México y Guatemala por el gobierno de Alemania. Las 13 piezas cuya autenticidad fue certificada habían sido enterradas en 2007 por un particular en el sótano de su granja y fueron descubiertas por la policía el año pasado. La ceremonia de entrega tuvo lugar en Berlín. Entre las piezas se encuentran platos, figurillas y cristales labrados por el pueblo maya entre los años 250 y 850. Once de ellas fueron elaboradas en lo que hoy es Guatemala y dos figuras provienen de Teotihuacán, la ciudad más grande de América precolombina situada a unos 40 kilómetros de la Ciudad de México. Además de las figuras, el antiguo dueño de la granja también había enterrado dos rifles de la Segunda Guerra Mundial que pertenecían a su abuelo. Un nuevo propietario contactó a la policía afirmando que quería entregar las armas, cuya posesión es ilegal. Junto a ellas estaban las piezas arqueológicas que probablemente fueron robadas por saqueadores de tumbas en Guatemala y México para ser vendidas después en el mercado negro. Y seguimos recorriendo el mundo, vamos a hablar de un equipo de científicos chilenos que creó montículos de hielo para acumular el agua de los glaciares. La idea de este proyecto es suministrar para el consumo de las personas y para la agricultura en la época de sequía. Conilus nace como una inspiración que busca principalmente trabajar sobre el gran problema de la crisis hídrica que estamos viendo hoy día tanto en Chile como en el mundo. Disponibilizando agua que existe hoy día en ciertos momentos del año en la cordillera, poder resguardarla para poder entregarla en épocas estivales. Conilus nace como un equipo de científicos chilenos. Nos vamos hasta Rusia, preocupa la situación del COVID en este país y el gobierno dio unas licencias pagas por la cantidad de contagios que hubo en los últimos días. La mayoría de ellas terminaron este fin de semana, pero algunas ciudades decidieron extenderlas. Vamos a ver el alcance de esta medida. Rusia pone fin este domingo a una semana de vacaciones por COVID. Una medida establecida para frenar el avance del coronavirus, pero aparentemente sin éxito. Y es que pocas regiones han logrado estabilizar la situación epidémica. Moscú y San Petersburgo volverán a la normalidad mañana, mientras otras seis regiones rusas ya han anunciado que prolongarán los días no laborables en un intento de romper la cadena de contagios. Este domingo, con los comercios aún cerrados, el país registró un leve descenso del número de los contagios diarios, con 39.165 casos. Sin embargo, el aumento semanal de los positivos fue el más grande desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La capital rusa, Moscú, este lunes levantará la semana no laboral, pero mantendrá restricciones sanitarias, como el teletrabajo parcial en las empresas y la prohibición de asistencia a eventos masivos para los ciudadanos que no estén vacunados. Simultáneamente, varias universidades moscovitas tomaron la decisión de continuar las clases semipresenciales y distanciales hasta al menos el año nuevo. Pero ojo, porque en algunas regiones rusas donde se registra un repunte de la enfermedad, las autoridades fueron más allá y han impuesto restricciones también al uso del transporte. Y seguimos nuestra recorrida mundial, viajamos hasta Egipto. Retomaron antiguas técnicas de construcción para combatir el cambio climático. Les proponemos ir hasta allí para contarles de qué se trata. La crisis climática incita a recuperar viejas técnicas de construcción para luchar contra las temperaturas extremas en el sur de Egipto. Utilizando grava arena y arcilla, se busca recuperar estas técnicas de construcción por su sostenibilidad y durabilidad. Uno de los beneficios es que los materiales provienen de una fuente local y están disponibles en el lugar o en sus cercanías. Algunos de ellos a media hora del lugar de construcción. Otra ventaja es el aislamiento térmico. Estos materiales son ideales para lugares en los que hay grandes diferencias entre el verano y el invierno o la mañana y la noche, ya que proporcionan una temperatura y humedad agradables dentro del edificio. A pesar de los beneficios que supone la construcción con tierra en climas como el de Egipto, desértico y además afectado por el calentamiento global, sus escasos defensores y alguna organización aislada encuentran muchas reticencias en el país árabe. Sus detractores alegan que el acero o el cemento permite construir edificios más altos y las leyes del país no recogen las técnicas milenarias. Viajamos al espacio ahora porque continúa la construcción de la Estación Espacial China. Y este fin de semana completaron la primera misión fuera de la estación. Dos de los tres tripulantes de la Estación Espacial que China está construyendo completaron su primera misión extravehicular. La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China informó que los encargados de realizar estas operaciones fueron los astronautas Shai Shigang, el más experimentado del equipo, y Wang Yaping, quien se convirtió así en la primera mujer china en realizar un paseo espacial. La misión se completó con éxito tras seis horas y media en la que los cosmonautas completaron tareas como la instalación de la amortiguación y los adaptadores del brazo robótico y probaron las típicas acciones fuera de la cabina. El equipo llegó a la Estación Espacial el pasado 16 de octubre a bordo de la nave Shenzhou-13. China espera completar la construcción de su primera estación espacial a finales de 2022. Pesará unas 70 toneladas y se espera que funcione 15 años orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Y viajamos hasta Japón. Allí crearon una moto eléctrica plegable. Alguna de las características de esta moto entra en una mesa y tarda pocos segundos en armarse. Vamos a verla. Vamos a verla. Volvemos a irnos hasta China porque en este país algunas marcas de ropa mostraron sus colecciones de moda sostenible. Allí se recicla el menos del 10% de la cantidad de cosas que se producen. Entre las nuevas prendas destaca la sudadera con capucha fabricada íntegramente con fibra. También podemos encontrar zapatillas de deporte a base de fibra de poliéster y materiales extraídos de la pulpa de la madera. La marca de moda ha optado por presentar su faceta más ecológica en la edición de este año en la Exposición Internacional de Importaciones de China. Y también observamos como los consumidores chinos, la actual generación Z, también están sensibilizados con la ecología. Debido a esto es importante trabajar unidos en la defensa del medio ambiente. La marca española Inditex ha ido un poco más allá este año en el que ha optado por no presentar ninguna prenda de ropa sino una preciosa colección de plantas. Unas plantas que serán reutilizadas cuando finalice la exposición. Al finalizar la feria esto se transformará en un fertilizante y los árboles se volverán a plantar en un lugar habilitado para ello o se transformarán en troncos de champiñones. Este año Inditex ha ajustado su objetivo del logro de la neutralidad de carbono a 2040, 10 años antes del plan previsto. De momento la compañía ha estado usando materiales reciclados y prendas de segunda mano. Varias marcas de ropa internacionales están imitando el compromiso de China en la consecución de la neutralidad de carbono, una necesidad urgente a la que cada vez más empresas se están uniendo. Según un informe del Consejo Textil Nacional de China, la industria de la moda produce cerca de 200 millones de toneladas de residuos al año en China, pero menos del 10% se recicla. Si el porcentaje de reciclaje puede alcanzar el 60%, se podrían ahorrar unos 188 millones de toneladas de petróleo al año. Viajamos hasta Suecia, se realizó allí un torneo de eSports. Sí, los ganadores que fueron un equipo ucraniano y un dato, se batió el récord de audiencia en este evento. Los nuevos campeones de Counter-Strike son ucranianos. El equipo Navi, o Naitus Vintere, se impuso el domingo por 2-0 al español G2 eSports en el Major de Estocolmo dedicado al popular videojuego, al que asistieron unos 16.000 fanáticos y que batió récords de audiencia online. No habíamos visto un torneo de Counter-Strike tan importante por casi dos años y es muy importante para los equipos volver a la vida real, salir de sus casas. Y para nosotros también es el primer evento en el que muchas personas pueden alentar a sus equipos y es como un regreso a la vida normal. Counter-Strike tiene un gran aspecto comunitario. Las personas juegan juntas, conoces a mucha gente jugando en línea y ahí es el momento de reunir las tropas, algo que no haces normalmente porque juegas frente a tu computadora en tu habitación. Y aquí es un momento en que reúnes a todo el mundo y hay algo que pasa cuando están todos juntos de forma presencial y es demasiado cool. El torneo estaba originalmente programado para tener lugar en Brasil, pero fue trasladado a Suecia, que ha eliminado casi todas las restricciones vinculadas al coronavirus. El equipo ganador se embolsó un millón de dólares. Y se los adelantábamos hace un ratito. En Estados Unidos se subastó el último vestido que utilizó la cantante Amy Winehouse en un concierto. Y atención al precio que alcanzó más de 240 mil dólares. Subastado en 243 mil 200 dólares. Eso fue lo que se pagó el domingo por el vestido que la cantante Amy Winehouse usó en su última actuación, un concierto en Belgrado, en 2011. El monto supera en 16 veces el valor inicial estimado por la casa de subastas Julian's, encargada de la venta. El vestido fue la principal pieza de una colección de 800 objetos personales que van desde brasiers y DVD hasta libros y maquillaje, vendidos por los padres de Winehouse. Otro hito de la venta fue el bolso en forma de corazón diseñado a medida por Moschino, que el artista usó en la ceremonia de premios Brit en 2007 y que alcanzó 204 mil 800 dólares. La colección completa reunió unos 4 millones de dólares, el doble de lo previsto. El dinero irá a la fundación Amy Winehouse, que apoya a jóvenes vulnerables que luchan contra alguna adicción. Ganadora de varios premios Grammy, Winehouse habló seguido de su experiencia de lucha contra la adicción a la droga y el alcohol. La cantante murió el 23 de julio de 2011 de una intoxicación etílica aguda. Tenía 27 años. Es momento de irnos hasta China. Este país sufrió de fuertes nevadas en las últimas horas. Y son una de las más importantes en los últimos 14 años. Veamos por qué. Las fuertes nevadas azotaron muchas partes de China el sábado, interrumpiendo el tráfico e impidiendo el suministro de las necesidades diarias, especialmente para aquellas zonas con residentes sometidos a cuarentenas. Beijing, la capital de China, fue azotada por la nieve el sábado por la noche. El centro meteorológico local pronosticó que la nevada se prolongaría hasta la tarde del domingo, alcanzando un acumulado de hasta 30 centímetros de nieve en algunas zonas. También se advirtió a la ciudadanía de que extremase las precauciones por bruscas caídas de la temperatura y fuertes rachas de viento. En la provincia de Shanxi, en el norte de China, varias autopistas se vieron obligadas a cerrar debido a las nevadas. Algunas áreas sufrieron repentinas caídas de la temperatura máxima diaria, de más de 16 grados centígrados. Las autoridades locales ya han iniciado una respuesta de emergencia de nivel 4 contra la ola de frío. Haihua, una ciudad fronteriza entre China y Rusia en la provincia de Heilongjiang, ha movilizado todas sus fuerzas para garantizar suministros diarios a las personas que se han visto gravemente afectadas por las nevadas, que llevan cayendo desde el sábado por la mañana. Al mismo tiempo, la ciudad sigue luchando por contener su último resurgimiento de infecciones por la COVID-19. Miembros del personal comunitario y voluntarios trabajan las 24 horas del día para entregar verduras, alimentos y otros artículos de primera necesidad a las comunidades residenciales bajo gestión cerrada por cuarentena. Las nevadas provocaron el sábado un accidente de tráfico en la autopista de Uhai, ciudad en la norteña región autónoma de Mongolia Interior, el cual dejó el lamentable saldo de tres personas muertas y otras dos heridas, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate locales que se apresuraron al lugar para realizar el trabajo de socorro. La provincia de Kangshu, noroeste de China, registró una gran nevada alcanzando la nieve una profundidad máxima de 12 centímetros en la ciudad de Yunmeng. Esta supone la nevada más copiosa que Yunmeng ha experimentado en 14 años. La repentina tormenta de nieve también ha causado daños a la producción agrícola en la ciudad de Yunmeng. Los agricultores se afanaban en quitar la nieve acumulada sobre los invernaderos. Y es momento de despedirnos en Zoom de Noticias y viajamos hasta Oslo para hablar de un festival de luces. Así es, contó con instalaciones de arte contemporáneo temáticas como la pandemia y el medio ambiente. Nos dejamos con este informe mostrándoles este festival y nos despedimos. Ha sido un placer compartir esta edición de lunes con ustedes. Nos reencontramos mañana martes en Zoom de Noticias 18.30 aquí en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Chau. Mi instalación, esta projección en la pantalla de agua que se llama Monad, es una reflexión sobre el círculo de la vida. Después de haber estado en la pandemia durante la pandemia, nos dejamos todos pensar en lo que la vida es sobre y lo que es frágil. Pero también es un círculo de la vida en la mayor escala, un círculo de nuestras vidas y un círculo de toda la universidad. Así que esto es un reflexión sobre la oportunidad de un nuevo inicio. Gracias. 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 Gracias.